Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Uuuh, de ti aprendió mi corazón. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldito el maestro y maldito el aprendiz. Maldigo lo que amo y te lo debo a ti. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel.